como como le estoy yendo en estas vacaciones como le estoy yendo mira veía agarraron de almejas y la azul manada agarrado hoy en todas las tuyas son las que anda la azul más y la alejandra agarrado este es tuyo y la tomatona no agarrado y allá están todos en la playa mira azul más vaya es el el joder del cereal allá andan las rueditas flotando y guarda tu bolsita y la mira la mera macizona la mera macizona el grupo cada quien que guarde su vaso mira tito ese ombligo que es peludo a mi me deben de contratar de como que yo para que te dejen de contratar para modelo vea no es envidia vea es envidia pero por qué va contame por qué porque es más bonita que la azul más vea vaya y que te caíste yo veo la nariz que andas algo ahí vea que anda en la puntita roja esta aquí esta comiendo humanos estas comiendo humanos te gustan los humanos a ver ya ve Ramón ahora vea mira 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 azul más azul más mira esperen esperen para hacer el licuado estoy llegando a terminar estoy llegando a terminar estoy llegando a terminar a estos niños les quedan entradita de agua como la que la kelly es la más guapa ella dice pero es mentira y vamos el galón no decime de perdido y decime de perdido coca de dos litros mira pero va que la suma porque vos más bonitas que te tiene envidia a decirle que se pierde todos los paseos ver siempre anda diciendo que voy a la escuela que no sé qué pero vas a ver lo voy a traer lo va a castigar a una semana hay que castigarlo ya lo grabé y de para terminar ve dice la kelly que es pura envidia la tuya que vos quisiera ser así de bonita vive que ella vos quisiera ser así de bonita mira ve tiene que ella parece una coca de dos litros no pero cuál es donde sale willy o que el keiko como es la una ballenita que sale chiquitita la orca la orca y y ahora vos tenés que mandar saludos a la mera macizona se está muriendo pero es porque ustedes no la trajeron por eso está muriendo pero ustedes son doctoras o que la pueden curar no vayas a botar la bolsa me la traje ah pues si así como este ramoncitos y dale jugo a tu mamá dale jugo a tu mamá dale jugo a tu mamá papá la voy a hacer tío no vas pupusa tío eh está beba a enseñarlo a los mazos vos allí enseñalo no se va a seguir al video de minúsculo ay no le vas a mandar saludos a las bichas del palo galán saludos a las bichas del palo galán saludos a las bichas del palo galán las tres locas pa y las tres locas tío eh ah y cuál era la que estaba enamorada eh cuál era la marlin un saludo mandarle un saludo a la marlin un saludo a la marlin de parte de dylan jajaja de decirle lo que le ha gustado es el cuerpo de modelo que tengo yo así de mandar decirle hay ¿quiere tu jugo? Ya no les van a enseñar Pero usted va a ver La madeline te va a ver Usted va a ver la madeline Va a decir que masudo ese cristo No y la etiquetamos Vea vos en el video Para que lo mire a cristo Vea que la vamos a etiquetar Va a decir que bonito ese cristo Que guapo va a decir Mira la Decirlo aquí para que ella Es que si doy números La vision Podían estar molestando en la noche llamándome A muchas vision Entonces personal ¿Se lo vas a dar? Vaya madeline personal Vije cristo Que te va a dar el numero No ya la vamos a etiquetar en este video Para que vea Aquí esta el mero macizón De las bichas Ve Ahí esta el mero macizón Mejor vamos a ir a bañarlo ya Ve Vamos a ir a bañarlo Tito Vamos a ir a bañarlo Nos vemos en otro video Vamos en otro video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!